Con el diplomado interactivo del CNCI, hablar inglés es muy fácil. Donde con sus cursos prácticos, maestros calificados y clases dinámicas, aprendes inglés de volada. En CNCI dominarán las cuatro habilidades, oír, leer, hablar y escribir. Hay un plantel cerca de ti. La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro.